Vengo a explicar cómo se gestiona el área de emergencias. Empecemos diferenciando una emergencia de una urgencia. La emergencia es cuando la vida corre un evidente peligro, como en casos de pérdida de conocimiento, hemorragias, accidentes de tránsito, envenenamientos, entre otros. Y una urgencia requiere una atención inmediata, pero la vida no corre peligro inminente. Por ejemplo, cuando hay diarreas, contusiones, crisis leves de asma, fiebre u otros. El resto de situaciones se denominan consultas. Ahora que ya sabemos la diferencia, ¿qué casos crees que se atienden en emergencias? ¡Exacto! Solo se atienden casos de emergencias y urgencias. A diferencia de los consultorios, en emergencia se atiende por orden de gravedad. Para eso se maneja esta clasificación. Nivel 1. Color rojo. Si el paciente llega para resucitación, la atención será inmediata. Nivel 2. Color naranja. Si es una emergencia, el tiempo de espera será de entre 10 y 15 minutos. Nivel 3. Color amarillo. Cuando se trata de una urgencia, la espera será de 60 minutos aproximadamente. Nivel 4. Color verde. Cuando es una urgencia menor, la espera será no menor de 2 horas. Nivel 5. Color azul. Si el caso no se considera una urgencia, se deberá esperar al menos 4 horas. Aprendamos a diferenciar estos casos para hacer un uso responsable del servicio de emergencia. Y así, poder salvar más vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!